Bueno, sí Saboroso, qué rico está Muchas gracias, mija, gracias, mi gente La vida, la vida es un carácter Vamos a disfrutarlas La vida, la vida es un carácter Vamos a disfrutarlas Vamos a animar a ti Es un carácter, es un carácter A mirar la luz 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 A mirar la luz